La recuperación de espacios de memoria tiene que ver con una línea programática que es prioritaria de nuestro gobierno, que tiene que ver con el compromiso con las deudas que tiene el Estado en materia de derechos humanos, porque finalmente la memoria es una de las principales garantías de no repetición. Bueno, nos comprometemos en continuar una conversación que es necesaria con las Fuerzas Armadas, porque este es un lugar que hoy día es de propiedad del Comando de Bienestar del Ejército y nosotros creemos que la conversación para poder eventualmente recuperar el lugar y poder concretar su establecimiento como sitio de memoria es fundamental. Este sitio estuvo siempre escondido, fue muy difícil poder sacar a luz los antecedentes de su uso. Nosotros queremos que de las cenizas de la Escuela de la Tortura nazca la Escuela de Derechos Humanos, ese es nuestro sueño final con el sitio. Queremos guardar esa memoria para el pueblo de San Antonio y el pueblo de Chile.